Y nos cana acabar, y nos cana acabar Y nos cana acabar, y nos cana acabar Y nos cana acabar, y nos cana acabar Para chipis peopas sin saliva Y nos cana acabar, y nos cana acabar Dile, dile, dule, papa Papa, sí, sí, un co Y un cocoli, coli, ya, 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 ya ma, ke ma, ke, da Dile, dule, dule, papa Papa, sí, sí, un co Y un cocoli, coli, ya, 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 ya ma, ke ma, ke, da Soma cantiga de no infancia Así también que no me enamoro en africanamente De aquí les cuyo viví una historia No me abataré en mi barrio, es un maldito Problema pura y viene a no me dare Imagino que no se acaba, no me enamoro tenés a burrir el fero Entonces no se acaba, no se acaba No se acaba, no se acaba Eh, eh, eh No se acaba, no se acaba Problema pura y tiene a no me dare No se acaba, no se acaba No se acaba, no se acaba No se acaba, no se acaba Palacios de mis papas sin saliva No se acaba, no se acaba No se acaba, no se acaba No confesó, no juró No se acaba, no abandona No abisó, cuando a ver tu bebé Bucana de champa pedi 4 ro ro Amigo besó bobo Gabar, un tapito son puri Mabo diferente a bonga con estos amores Su mabo si aumenta en nuestras redes sociales Instagram, Facebook, Whatsapp No se acaba, no se acaba Laima pura y tiene a no me dare No se acaba, no se acaba No se acaba, no se acaba No se acaba, no se acaba Palacios de mis papas sin saliva No se acaba, no se acaba No se acaba, no se acaba